Alejandro y Luis Alberto Seren, bienvenidos Y si mi amor, si estoy contigo otra vez, es por pasión Te sorprenderás, en el instante que te besa y no te besa igual Y comprenderás, que no soy el mismo de antes que hiciste cambiar Que confiado estás, que mi amor ya lo mataste y ni cuenta verás Vuelveme a escuchar, si yo vuelvo a estar contigo es por placer nomás Aunque yo sé que a ti lo mismo te da, como tienes otro amor Lo mismo te da, te sorprenderás, en el instante que te besa y no te besa igual Y comprenderás, que no soy el mismo de antes que hiciste cambiar Tu amor es un milagro que recorre mis sentidos, bendice mis mañanas y me alumbra los caminos Tu siembras de alegría los arados de mi alma, cada vez que sonríes o me dices que me amas Mi amor es la cancilla donde ahorras tus besitos, mi alma lleva el nombre tuyo en cada pedacito Me haces perder la cuenta de la suma de mi suerte, contando a mis amigos el milagro de tenerte Te esperé como el cielo a la luna, como el campo esperaba la lluvia Te amaré como Dios a sus hijos, tu llegaste a alumbrar mi destino Te amaré hasta que cierre mis ojos, cuando el cielo reclave mi vida Solo puedo decir que te adoro, que me mandas con una sonrisa Es que yo pienso que tu amor es un milagro, que me hace vivir a prisa Atraparte mariposas y pintar flores al cielo por justificar tu risa Te esperé como el cielo a la luna, como el campo esperaba la lluvia Te amaré como Dios a sus hijos, tu llegaste a alumbrar mi destino Te amaré hasta que cierre mis ojos, cuando el cielo reclave mi vida Solo puedo decir que te adoro, que me mandas con una sonrisa Te arrancaste la vida, te llevaste mis sueños Todas mis ilusiones, a lo lejos se fueron Lástimaste mi alma, quebrantaste mi pecho Me quitaste el refugio, que yo en ti había encontrado Si tus ojos me daban, esas tiernas miradas Tus labios saboreaban, el néctar de tus besos Si tus manos me brindaban, las más suaves caricias En tu cuerpo encontraban, las más dulces pasiones Porque me abandonaste, porque mi amor Nuestro lecho despreciaste, no tienes corazón Y en otros brazos encontraste, un nuevo amor Es muy duro resignarme, te duele el corazón Te ofrecio su dinero, y mil comodidades Te daño el corazón Y yo por ser muy pobre, no te di mil riquezas Pero te di mi amor Y le pregunto a la luna, no me responden Y le pregunto a las estrellas, y se me esconden ¿Por qué? ¿Por qué me abandonaste? Por Dios Se fue la paz de mi corazón ¿Por qué? ¿Por qué me abandonaste? Por Dios Se fue la paz de mi corazón Para las niñas, Naife Carolina Echeverry Y Yasmín Adriana Guerrero En Barranquilla Cómo me duele al saber que te vas Pero dime por Dios, que algún día volverás Mira mis ojos que parecen llorar Pero voy a aguantar, iré en soledad Te juro que quisiera Que estuvieras aquí, para darte mi amor Para hablarte de mí, para hacerte feliz Solo me queda un recuerdo de este amor Que tanto quise y que hirió mi corazón Cómo no recordar, si hay tantas cosas de ti y de mí Ay, si yo pudieras Ay, si yo pudieras Tenerte cerca siempre Ay, si yo pudieras Besarte y que me beses Ven y recuerda Lo que sentimos Lo que vivimos Lo que vivimos No se puede acabar así Ay, si yo pudieras Tenerte cerca siempre Ay, si yo pudieras Besarte y que me beses Ay, si yo pudieras Tenerte cerca siempre Tenerte cerca siempre Ay, si yo pudieras Besarte y que me beses Quiero saber qué piensas Quiero saber qué sientes Cuando besas tu boca Quiero saber Porque yo lo he intentado Te he besado otros labios Pero no lo he logrado No he podido olvidarme de ti ¿Quién podrá ser lo que fui yo en tu vida? Fue el invierno Fue el invierno que llegó aquel día Y acabó tu verano Pero ¿Quién podrá hacer vibrar tus lindos labios Y hacerte olvidar que existe un mundo Cuando estás a mi lado? A esa que te pretendes Dile lo que es en tu vida Dile que aún me amas Que no me olvidas Que no has podido olvidarme Dile que aún me amas Que no me olvidas Que no has podido olvidarme Dile que tus noches Son largas cuando no estoy Dile que no pasa un día Sin besar en mí A esa que te pretendes Dile lo que es en tu vida Dile que aún me amas Que no me olvidas Que no has podido olvidarme Dile que aún me amas Que no me olvidas Que no has podido olvidarme Daniel Castiblanco Con aprecio Hoy he escrito tu nombre Más de un millón de veces En la pared Y pinté en el fondo Dos corazones Y al mirarlo Recuerdo tus amores Como te olvido Como te olvido Yo manché con llanto Sus alegrías Dibuqué la tristeza En su cara tan linda Y la dejé en el olvido En un mediodía Destruí la ilusión Destruí la ilusión Que en ella había En las noches Me sueño Verla conmigo Que me abraza Me besa Que ella es mi abrigo Y despierto Llorando Como un niño Al darme cuenta Que no está conmigo Pero ella no está Dime dónde está Dios ayúdame Encontrarla Que no puedo más Pero ella no está Dime dónde está Dios ayúdame Encontrarla Que no puedo más Solo tú Que sabes Dime dónde Pero ella no está Dime dónde está Pero ella no está Dios ayúdame Encontrarla Que no puedo más Pero ella no está Dime dónde está Y Dios ayúdame Encontrarla Que no puedo más No puedo más He esperado tanto Tanto Este momento Han pasado tantos meses Hoy que estás aquí Me sorprendo Mira cómo hemos cambiado En este tiempo Tu cabello está más largo Y yo un poco más delgado Pero vivo aún luchando Cuéntame de ti El brillo de tus ojos No es igual Hoy que haces aquí Dijiste que no ibas a regresar Si aquella tarde que lloré Tu rostro era todo felicidad Y que junto a él Partirías a tu mundo ideal ¿Y ahora cómo hago Para escuchar tus palabras Si mi vida ya ha cambiado? Y mi vida se acaba Ver que tus ojos son cierto Y te tengo aquí en mis manos Yo puedo perdonarte Pero no puedo mentirte Aunque todavía yo te amo No Esta vez yo partiré Esta vez yo soñaré Esta vez yo soñaré Esta historia triste Yo me olvidaré Quiero ser feliz Quiero ser feliz Y olvidarme que te quise Tanto, tanto que puedo Espere al corazón Y o conmigo Y que tu corazón Y regalo Para conseguir Pero no te quise Y que tu corazón Y que tu corazón Y que tu corazón Y que tu corazón Aunque todavía te estoy amando Porque sin ti puedo vivir Buscaré otro amor Ya que es tan grande el amor Que turba la razón y nubla el corazón Dicen que me engañas y sé que es verdad Y no quiero aceptar porque miedo me da Y es que eres tan indispensable Como el agua, una flor Pero sé que tu amor es pura Y aunque intento no puedo lograr Sacarte de mí Soy tan solo un pobre soñador Que en tu camino un día se cruzó Y hoy sufrí por ti Una y otra vez veo tus errores Y no soy capaz de alejarme y ver Que tú no eres buena y que me haces mal De alejarme y ver Que tú no eres buena y que me haces mal Me haces tanto, tanto daño Que no sé cómo evitarlo Pasa el tiempo y más te amo Más te amo Más te amo Más te amo Como quería encontrarte Para contarte lo mal que me ha ido Para besar esos labios tan lindos Para llorar Tú me dijiste y lo siento Tú lo juraste y estoy arrepentida Como si hubieras leído mi vida Estoy aquí Muchas veces imagino que tú Un día vas a cansarte de tu infidelidad Porque yo he sido débil y no tengo el valor O alejarme de ti Con tus engaños me haces yo comprender Y si yo te abandono nada vas a perder Y a ti te cuesta poco buscarte un nuevo amor Y olvidarte de mí Con el dolor de mi alma te olvidaré Con el dolor de tu cuerpo me haré un café Para no acordarme más de ti Y a pesar de todo No podré olvidarte Y a pesar de todo te llevaste en mí Lo más feliz Y a pesar de todo No podré olvidarte Hola amigo ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Te buscaba para hablarte Mira cómo estoy Si mi vida ya no es vida Porque ella me ha destrozado el corazón Tú que sabes de la vida Y tú no sabes del amor Dime cómo hago para no sentir dolor Si es que ella era todo en mi vida ¿Cómo es que ahora me olvidó? Hoy lamento que las cosas no te salgan muy bien Pero estoy aquí para decirte que yo también He llorado, he sufrido por una mujer Que con el tiempo la olvidé Si ahora quieres llorar Si ahora quieres llorar Llora, 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 está bien Si la quieres odiar Odia porque es así Si has querido tomar Toma un trago que al fin Siempre la vas a recordar Todo el mundo ha vivido Todo el mundo ha vivido historias como tú Todo el mundo ha sentido Lo que ahora sientes tú Y es por eso mi amigo Si ahora sientes dolor Haz lo que un día hice yo Olvida todo y ya no llores más El tiempo cura el alma y pasará Aunque sientas morir Aunque sientas caer El sol siempre alumbrará Sé que va a ser muy duro para mí Primera vez que alguien me hace sufrir Te siento que el corazón No va a querer vivir Una nueva ilusión Olvida y ya no mires hacia atrás Ya sabemos lo que va a llegar Otro amor que sin más Puede amar mucho más Y nos enseña a olvidar A olvidar